Dime, dime por qué eres tan bella, mi rosa primaveral, como gota de agua pura, que se roba el manantial. Estrellita de mis noches, sol de mis amaneceres, alegría de mis tristezas, miel que endulza, miel que endulza mis placeres. Si por hermosa te amo, cielo azul, azul de mar, la gloria tengo contigo cuando me llevas, cuando me llevas a amar. Pues gozo de tu fragancia llena de luz y color, y te siento enamorada como el rosal, como el rosal de su flor. Bonita, cuando besé, cuando besé yo tu boca, ¡ah, qué delicia de sabor! Era cual miel su dulzura, y de nardo su olor. Híjole, profesor Luis Moreno, es que es muy hermosa, es muy hermosa.